Cuasar TV, las noticias en breve. Alfredo Castillo Cervantes lamentó las críticas que integrantes de varios sectores de la sociedad han vertido en contra de la comisión que encabeza y cuyos integrantes han sacrificado a sus familias para trabajar en favor de la recuperación del Estado, que enfrentaba problemas no solo de inseguridad, sino de importantes desvíos de recursos. Luego de reconocer importantes avances en materia de seguridad, el sector empresarial de Michoacán dieron esa mañana el espaldarazo al comisionado Alfredo Castillo Cervantes para que continúe en el Estado para impulsar ahora la recuperación económica con el fortalecimiento de las instituciones que generan la inversión. Arcadio Méndez, titular de la Cámara Nacional de Autotransportes de Pasajeros y Turismo de Michoacán, informó este lunes que los normalistas de Michoacán mantienen en su poder 21 autobuses de pasajeros de diversas líneas, unos en Tiripetío y otros en Arteaga, y destacó que no se interpuso denuncia penal porque el robo en uso no se considera delito grave, pero lo que solo solicitó a las autoridades estatales es que resguarden las unidades que presuntamente serán llevadas a la normal de Ayotzinapa Guerrero. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra, declaró que se está confirmando un operativo de seguridad para resguardar los más de 20 autobuses de pasajeros que tienen en su poder normalistas michoacanos, mismos que serán escortados por las fuerzas estatales hasta los límites de Guerrero, y a partir de ahí será la Policía Federal la que se haga cargo de la seguridad de los camiones. Alfredo Casillo Cervantes, comisionado para la seguridad de Michoacán, recalcó en la entrevista que todo integrante de la Fuerza Rural de Michoacán que salga de su jurisdicción asignada será detenido y hasta consignado por violentar la ley, ya que el acuerdo que las autoridades sostuvieron con ellos solo les permite operar en su municipio. En entrevista, negó categóricamente que haya resurgimiento de autodefensas. En rueda de prensa, el periodista Andrés Resillas Mejía denunció el desinterés del Poder Ejecutivo y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos respecto a las denuncias y agresiones sufridas por comunicadores michoacanos porque no han procedido las 22 quejas presentadas por homicidio, extorsión, privación de libertad, lesiones dolosas y robo de vehículo a comunicadores. En el marco del primer encuentro de responsabilidad social en las universidades mexicanas, el titular de Anuíes, Enrique Fernández, expuso la necesidad de propiciar que la educación superior tenga efectos positivos en los diversos entornos que responda en la formación de profesionales y científicos para el bienestar de la población y porque el país lo requiere. El gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, aseguró que no se puede eludir la responsabilidad que se tiene para pagar a los proveedores y constructores. En el marco de la inauguración del primer encuentro de responsabilidad social en las universidades mexicanas, dijo que es una responsabilidad del estado el buscar los mecanismos para poderles pagar. El comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, destacó ante empresarios del estado que antes de que concluya el mes de octubre serán equidados todos los adeudos que el gobierno del estado tiene con proveedores y que se buscarán las medidas para que este problema de endeudamiento con personas que ya otorgaron un servicio no se vuelva a repetir.